Nuestro físico nuclear, nuestro Steve Jobs, este genio que nos desgobierna, la volvió a hacer. Ayer corta el hilo con lo más delgado y echa su ministra de justicia tras el escándalo de los indultos. Nuevamente riéndose en la cara de la inteligencia de los chilenos y creyendo que todos somos unos pelotudes y que no nos damos cuenta de nada. No haciéndose cargo, cual Poncio Pilato lavándose las manos, de que el único responsable, el que puso la firma del indulto de delincuentes, además de algunos terroristas, es él y nada más que él. Además, el único responsable de haber puesto por primera vez en la historia de la república, de esta gloriosa y hermosa nación, a una socióloga como ministra de justicia, reitero, socióloga, es él, nada más que él. Además, después de una semana donde el tipo matoneó a la prensa, dijo que estaba convencido de que no eran delincuentes, los que eran indultados, y además de todo eso se cargó a uno de los poderes del Estado con la consiguiente reacción de la Corte Suprema, como fue su declaración, inmiscuyéndose en la culpabilidad o no de Mateluna. Una más de este Steve Jobs, como me gusta decirle ahora, que realmente habla de su delirio, de no entender absolutamente nada, y de utilizar términos tan surrealistas como las desproligidades de este proceso de los indultos. Como si nosotros fuéramos a creer que Luis Castillo, tipo indultado por él, él no estaba enterado de que tenía, atención Mel Luciano, sabemos que ustedes de etapas procesales no entienden nada, pero les explicamos que primero uno puede decir cualquier cosa de alguien, cualquier cosa, cualquier mentira, ojo, miren que se los dice, pero mientras no sea formalizado o no sea procesado, definitivamente no pasa nada. Bueno, Luis Castillo tenía cinco condenas, además de estar involucrado en más de 20 procesos, y este Steve Jobs que nos gobierna nos quiere hacer creer a todos de que él no sabía esto, o que es responsabilidad de suministra de justicia. Pero bueno, vamos a lo modular y a lo que viene, que es lo más importante. Dentro de las muchas aristas de lo que viene, para mí hay dos que son fundamentales. Primero, el acomodo de todo el establishment y toda la banda de subnormales que empujaron y estimularon que este tipo fuera presidente de Chile y su banda de ingenieros de la NASA nos desgobernaran y tuvieran la cagada que vienen en Chile. Me refiero a periodistas, artistas y todos los que hicieron videítos y weá diciendo que Boric era el mesías, poco menos que se venía y que, como dijo esa mítica señora, lo iba a cambiar todo. Todos estos muchachos que ahora vieron que el sol está girando, que el aire y el viento se están yendo hacia otro lado, se van a ir acomodando en la ecuación. Así que ustedes muy atentos, y si no yo se los voy a recordar para que no se les olvide, todos estos hueones que levantaron a este profeta que tiene la que tiene en Chile y que da vergüenza ajena. Sé que muchos de ustedes tienen mucha vergüenza y que están escondiendo la cabeza como, no sé, como un conejo en una cueva, pero a nosotros no se nos va a olvidar quiénes fueron. Primer tema y segundo, la otra etapa que viene, que esta es muy interesante y se las aseguro, es la victimización de todo esto, y esto va a durar años, posiblemente décadas, ¿dónde van a decir de que los bloquearon a este gobierno, de que hubo una campaña? Ya lo están diciendo, de que hubo una campaña en contra de esta gestión tremenda, falta poco para que digan que les vamos a bloquear los alimentos y muchísimo más. Porque estos hueones, lo único que saben hacer bien, además de tirar piedra y de destruir, es distimizarse. Eso les encanta y eso lo hacen de manera increíble, porque a la hora de gestionar o administrar algo bien, son un desastre. Estos hueones los mandan a Alaska o los mandan a la Antártida y generan escasez de hielo, o la piscola se la toman sin hielo, porque no saben hacer eso, ni una piscola saben hacer, porque son un desastre. Y por fin la gente se está dando cuenta, y espero que después de esto, sean unos parias, como fueron los de la Convención Constituyente, esa otra casa aborate, y pierdan todo tipo de legitimidad y no los escuchemos hablar más. Pero eso es lo que viene, el acomodo de los que pusieron a estos hueones donde están, y la victimización. Así que va a estar muy atento. Y bueno, a todos los chilenos de bien, los que quieren vivir en paz, los que quieren estar en un país tranquilo, con un Estado de Derecho claro, y donde los delincuentes estén donde tienen que estar, decirles que todo finalmente cae por su propio peso. Aguante y vamos que se puede. Feliz domingo en la República del Meluso y sus ingenieros de la NASA. Besos, os quiero.